Buenas noches. Bien, la verdad bien. Como dice el profe del partido, el primer tiempo parejo. Hubo una clara para ellos y luego nosotros estuvimos bien defensivamente. Creo que el segundo tiempo fuimos superiores contra un gran rival, que es Alianza. Pero bueno, me tocó la más clara. Hice lo que tenía que hacer, pero a veces los palos son así, como dicen. Y nos vamos con una sensación de que pudimos ganar, pero sabiendo que también Alianza es un gran equipo. Piero, Andy, creo que tenemos un plantel que jugamos todos. Tenemos una banca amplia de varios cambios. Creo que estamos bien. Disfruto, disfruto cada momento que estoy aquí. Tengo poco tiempo, pero cada momento, cada entrenamiento, lo disfruto al máximo con gente que conozco, conociendo a Piero como persona, como jugador. Y conociendo a todos, al cuerpo técnico, al plantel, a los que nos ayudan siempre. Creo que estamos bien, estamos unidos y tenemos que seguirnos, porque esto todavía falta. Sí, hola. Fernando Bapaya para ESP en Perú. Pregunta para Edison Flores principalmente. ¿Qué sentiste de jugar un clásico nuevamente? Bueno, desde tu regreso con la U, ese primer clásico que juegas. Y también, si consideras que, ¿cuáles fueron los puntos que mejoró la U en el segundo tiempo? Sí, obviamente un partido de estos es importante. Importante por lo que nos jugamos. Nos jugamos todos. Cada partido es como una final para nosotros. Tenemos que dar lo máximo para conseguir los resultados que queremos. No llevamos un punto, pero bueno, seguimos. Seguimos sumando. Ahora nos toca el día lunes otro partido. Los puntos claves creo que mayor tranquilidad, como dijo el profe. Creo que estuvimos más atentos en los segundos balones. Creo que al momento de finalizar quizás también tuvimos un poco más tranquilos. Y al momento de ir hacia adelante, cambiar de juego, esa parte creo que también fue fundamental. Es a lo que jugamos y bueno, nos alegra mucho porque estoy muy contento con mis compañeros que siempre dan el máximo de sus condiciones, el sacrificio que hacen todos para conseguir todo esto. Hola Edinson, buenas noches profesor. Gerson Cuba, estamos en vivo para la web de ovación. Consultarte Edinson, ¿cómo afrontar este empate sabiendo lo que se ha pasado justamente esta semana en el universitario? Y lo que se le viene, ¿no? Porque están ahí también peleando lo que es el clausura. Gracias. Sumamos un punto. No queríamos, obviamente nadie quiere sumar de a uno, ¿no? Pero bueno, se dieron las circunstancias. Creo que nos tiene ahí, ahí peleando. Queremos seguir así para que a final de año tengamos una linda alegría, ¿no? Creo que este es un juego de todos. Estamos compenetrados y creo que tenemos que seguir trabajando para conseguir resultados ahora el día de lunes, que es el partido más importante. Gracias.